Sáenz en Tartagal, invertimos en el departamento San Martín 4.752 millones. En la reunión por el presupuesto 2023 afirmó, de las 50 obras incluidas por 688 millones en el presupuesto 2022, tenemos un total de 152 obras por 4.752 millones. Buscan inversiones productivas para Salta. Marocco se reunió con directivos del conglomerado empresarial Energy China. Salta, entre las cinco provincias que más vacunas aplicó contra Salampión, Rubeola, Paperas y Polio. Ya se vacunaron más de 58.000 niños. Metán, con más recursos operativos se reforzará la seguridad ciudadana. En un encuentro con vecinos, Cornejo anticipó que sumarán más movilidad policial y ampliarán el sistema de videovigilancia. Salta será sede del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Habrá producciones del evento con entrada libre y gratuita.